Bienvenidos a la Biblia Narrada, producida por avanzapormás.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir más contenidos de bendición. A continuación, leeremos el libro de Génesis, capítulo 4, Caín y Abel. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, Por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Ahora, andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también llevó a algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, Vayamos al campo. Y sucedió que, mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor, Mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, Pues cualquiera que mate a Caín será castigado siete veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Enod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad de Enoch como el nombre de su hijo. Y a Enoch le nació Irad. Irad engendró a Mejuyahel. Mejuyahel engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, la otra, Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían canados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Noama. Dijo entonces Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado siete veces, Lamec será vengado setenta veces siete. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sed. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Sed le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces, comenzó a invocarse el nombre del Señor. Gracias por escuchar la Biblia narrada en avanzapormás.com Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en redes sociales. Podrás encontrar en nuestra web más contenidos. Visita avanzapormás.com Estamos para bendecirte.